Buenas noches soñadas, Facundo, ¿eh? Bueno, Jorge, sí, la verdad que sí, se había complicado el partido y por suerte pudimos encontrar dos goles más que nos dejan semifinales. ¿Qué goles hiciste hoy? Para hablar. Así, para encuadrar, para tener para toda la vida. Soñaba, no puedo pedir más, la verdad que una hermosura de dos goles. Tuviste unos pocos minutos, digamos, un segundo tiempo, que si te dicen antes del partido que ibas a definir el partido, o sea, dos goles, ¿qué pensabas? Ah, lo firmo, lo firmo, divino, divino, la verdad que hermoso. El primero de cachetada. De cachetada, una jugada elaborada, muy linda, y entró. ¿Se empezaron a entender con compañeros, tocar la pelota, ir para allá, para acá? Son jugadores de selección, son jugadores muy buen pie, que si nos animamos a jugar le podemos hacer daño a cualquiera, quedó a la vista ahora, estamos dos a dos, iba a ser bravo salir adelante y sin embargo salimos adelante. ¿Y el bombazo del segundo gol? Soñado, soñado, la agarré con la empena, me llené la empena. ¿La llenaste, no? Hermosa. La llenaste y el grito que... Bueno, a veces está contenido uno que a veces espera la oportunidad, que quiere jugar, que no sale las cosas, y hoy entraste y no hay palabras para escribir el partido tuyo. Hermosa, la verdad que sí, uno siempre quiere jugar, si me da de elegir, quiero ser titular siempre, quiero jugar 90 minutos, pero bueno, el entrenador lo ve así, cree que puedo dar lo mejor de mí en esos minutos que él me da, y bueno, apoyar al equipo, dar lo mejor, tratar de ayudarlo a ganar, y bueno, por suerte hoy salió de la profesión. Bueno, hoy tenés para dedicar el gol, que me imagino que habrá gente que está muy contenta aquí al lado tuyo, ¿no? Ahí estoy atrás del festejo. Sí, a ver, a ver, contá, contá. Los actrices vienen a hacer, le digo, ven, que acá está de la casa pelota atrás, que si hacemos un gol lo festejamos así, y por suerte salió el regalo nosotros. ¿Es para él el gol, para quién más? Para él, para mi mujer y para toda mi familia que me apoya. Felicitaciones y que se repita, que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias.